La Asociación Agencia para el Desarrollo de Pérez Celedón destacó los esfuerzos en varias direcciones que se desarrollaron en los primeros seis meses de este 2021. Creo que ha sido bastante importante la gestión que hicimos ahora en marzo, reuniendo a varios ministros y a varios presidentes ejecutivos para impulsar el tema del agro, porque quedó bastante grabado en todos que lo importante es la seguridad alimentaria y por otro lado el tema de telecomunicaciones, que es otro tema que a nivel de agencias y a nivel de red es el segundo reto que tenemos, pero nosotros estamos sumamente contentos porque logramos visitar en cuatro meses 32 comunidades. La labor con grupos de mujeres de la zona es otro de los aspectos que destacaron desde la organización que nació allá por 2016. Alrededor de 300 a 400 mujeres con 100 proyectos ya presentados ante el INAMO por temas de género, liderando el proyecto de mujer como eje de transformación de las familias y del agro para generar riqueza en las comunidades. ¿Y cuál será el enfoque para la segunda parte de este año? Vamos a trabajar con la transformación del área productiva, entonces ya se está generando una marca local para todos los productos, estamos haciendo alianzas ya con algunos laboratorios, mientras construimos el CITAI, que es el laboratorio regional que vamos a hacer acá, y también alianzas con zonas como una cooperativa COPEORTI IRAZÚ, que ellos tienen algunos productos que nosotros no tenemos y ellos ocupan granos, y aquí tenemos el tema de los frijoles, tenemos el arroz de parrita, entonces estamos haciendo una alianza interesante para hacer un consorcio cooperativo. La Agencia para el Desarrollo se formó en Pérez Celedón en el año 2016. Pérez Celedón en Pérez Celedón en el año 2016. La Agencia para el Desarrollo se formó en el año 2016. La Agencia para el ее Barote de Caballura La Agencia para el Submoneども en el Estado de Belvaar